Yo no sabía que se podía querer tanto a una personita de cuatro patitas y un rabito y que se le podía tener tanto cariño y que ella te iba a dar tanta compañía como me da mi perrita bella, te la amo enormemente y que siempre estaré a tu lado igual que tu amigo demostrándome esos besitos tan cariñositos que me das siempre y por la mañana cuando me despierto te veo tu carita y se me olvida todo porque te tengo a mi lado apoyándome en la buena y en la mala a tu manera perdona y siempre te querré y siempre estaré a tu lado siempre que la vida me lo permita estaré a tu lado queriéndote y consistiéndote en todo momento aunque también te reñiré cuando te tenga que reñir y jugaré contigo y estaré contigo para siempre siempre jugaré contigo y nos divertiremos las dos juntas a tu lado, a tu lado todo es diversión, todo es buenos momentos se me olvidan todos los males de la vida porque contigo no hay pena, no hay sufrimiento porque tú me demuestras tu alegría y tu bondad para siempre me encanta compartir buenos momentos contigo y sobre todo me encanta que te encante estar en el parque conmigo que soy tu mamá, adoptiva, de cariño, te amo mi amor besitos, te quiero vamos a seguir divirtiéndonos, jugando en el parque adiós, mira que llegas toda cansadita adiós, mira que llegas toda cansadita